Artista matagalpino pinta, dibuja y recrea sus ideas con sus pinceles para promover el arte y la cultura. Uno de sus mayores sueños es participar en un concurso a nivel internacional. Veamos. Con sus manos, talento y una combinación de técnicas, el joven matagalpino Pablo Palacios da vida a estas bellas obras de arte en su pequeño taller. Desde sus 12 años de edad descubrió esta habilidad. También desde niño, desde chiquito, siempre los rostros para mí son algo hermoso y especial. Captar las emociones de los individuos es algo que me encanta hacer. Palacios se ha ganado la admiración de sus amigos debido al empeño y dedicación a este arte. Un gran joven de admirar y también para que tomamos su ejemplo. Y así podemos aprender un poco que él no se quedó estancado, él sigue adelante. De acuerdo a este joven pintor, sus mejores ideas surgen en los momentos de soledad. En las noches, cuando uno está en la cama, es cuando surgen las ideas, las imaginaciones. Entonces yo cuando... normalmente vienen las ideas, ¿no? Cuando estoy en la cama y a veces se me vienen unas ideas y lo trato de anotar en una libreta porque si no se olviden. Uno de los mayores sueños de Pablo Palacios es participar en un concurso de arte a nivel internacional. Desde Matagalpa para Acción 10 les informó David Palacios.